Aquí estoy con otro de los muchachos, mi amigo Juan, uno de los encargados de darles el mejor servicio a quien desea autorefacciones y nos va a comentar que en la compra de cualquier aceite para su motor se va a llevar un regalo. Así es Héctor, pues aquí tenemos la promoción en la compra de los aceites, por ejemplo en la marca móvil le estamos regalando, aparte le estamos regalando un filtro que es una promoción que tenemos ya vigente hace tiempo, también estamos regalando la hielerita esta a partir de 4 litros, de 4 o 5 litros, es un servicio, un cambio de aceite. Lo que es en el aceite pensuelo igual, es una hielerita y una mochila a partir igual de 4 litros adelante. Tenemos una de las promociones muy buenas también, es en Castrol, en la compra de aceite sintético, el Castrol le está regalando ya sea una mochila muy práctica o una camiseta de Rápido y Furioso. Muy buena camiseta, buena promoción, como esta André, como esta mera, así es. Ok, también lo que es en la marca ya lo que es Valvoline, estamos regalando también un vaso en la compra de un litro, esta es la promoción de Castrol también, este es en el aceite orgánico normal, pues es lo que les decía sintético. Este mueble es un vasito ahí, también es un poco de las promociones que tenemos, ya también hay un extra también, tenemos lo que es en la compra de un litro más o menos, a la gente se lo tomo brindando también, un rafoncito de estos. Y lo que es ya en Monroe, estamos sacando esta promoción, esta mochilita también muy práctica. Esa es una de las promociones que tenemos aquí, nosotros a partir de la compra de 4, si puede. Si yo tengo un carro que no es nacional, que es importado, ¿tenemos refacciones para este carro? Claro que sí, también tenemos lo que es para nacional, están importados y de las mejores marcas, la mejor calidad que tenemos en todo. Así es, recuerden que aquí en DC, autorefacciones si hay y si no hay, lo conseguimos. Recuerden que DC es de calidad, de calidad, de KGM y de confianza.